¿Qué es la noticia de la Comunidad Limonense? En la Comunidad Legislativa, yo he estado en algunas oportunidades informando sobre los problemas de empleo en Limon, donde el índice de desempleo en la provincia de Limon anda cerca del 28%, mientras que el promedio nacional está en el 10%. Sobre la situación de lo que ocurre en los muelles, donde las empresas estibadoras siguen utilizando el 50% de los trabajadores, ante la vista y paciencia de las autoridades de Japdeva. La Comunidad Limonense pidió un informe y sigue dándose la situación en los muelles de Limón, causando mucho dolor y desempleo y problemas de ingresos a las familias limonenses, donde en las tarifas están incluidos los salarios de los trabajadores que están incluidos en esas cuadrillas. Sin embargo, nada pasa. Cuando el Ministerio de Trabajo va, investiga y los inspectores van a revisar chalecos y zapatos y uniformes y no realizan las estructuras de las cuadrillas. Y ahora viene la actividad en la empresa APM y en vez de 21 hombres por cuadrilla, utilizan 7, porque tienen esa posibilidad de mejoría con el equipamiento que tienen. Y eso va a significar un desempleo galopante en Limón. Por eso también tengo que llamar la atención a las autoridades, principalmente a las del ICT, a la señora ministra María María Revelo, con la cual he estado conversando sobre este tema de cruceros, y a la directora de Migración, la señora Raquel Vargas, y al subdirector de Migración, al señor Tabel Hernández, porque realmente es importante que la cantidad de turistas que llegan a Limón puedan dejar recursos sanos para reactivar y sostener a las familias limonenses, que están pasando por momentos difíciles, momentos difíciles en donde también el turismo nacional que va al Caribe y principalmente al Caribe Sur tiene que enfrentar a veces más de 8 horas para llegar al Caribe Sur por los subsecuentes retrasos que se dan a lo largo de la Ruta 32 por la construcción de esta carretera. Y me parece preocupante cuando exigen certificaciones apostilladas de la hoja de delincuencia de los turistas que vienen a dejar dinero a Costa Rica, pero en la frontera norte no piden certificaciones apostilladas a nuestros vecinos nicaragüenses que ingresan por el puesto de Tablita ni por el puesto fronterizo en Guanacá. Así que también quiero protestar por esa situación porque Limón necesita que realmente se dé un turismo importante y de hecho que me satisfizo cuando vi en el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno tiene incluido entre los proyectos que va a impulsar la terminal de cruceros, un proyecto que va a venir a revolucionar las oportunidades y el posicionamiento de Limón como destino turístico para el Caribe. Igualmente cuando veo que el proyecto de la Marina también está contemplado entre los estudios de prefactibilidad que se van a invertir. Y en ese sentido estamos coincidiendo con el gobierno de la República. Y tengo que decirlo así porque son proyectos que hemos venido hablando desde mucho tiempo antes de la campaña política coincidiendo en que estos son temas prioritarios donde debemos de invertir en el país y principalmente en Limón para reactivar las oportunidades de empleo para la región. Y creo que el turismo es esa herramienta fundamental que los limoneses deberemos explotar para lograr beneficio y bienestar para las familias. Así que también me uniré al voto favorable como el resto de la fracción del Partido de Liberación para esta propuesta de la diputada Chan Mora. Gracias.